Otra canción que te quiero mostrar, y que tiene que ver también con tus inicios... ¡Ah, hermosa! ¡Qué maravilla! Esa música la componía del grupo gitano que trabajaba con nosotros, que era una agrupación cultural, el romané, con Juan, el apellido creo que era Illich, Juan, que era el jefe del grupo. Y ellos componían estas canciones. Esa es una teleserie que fue... A mí me encantó esa teleserie, porque de partida mostraba la cultura gitana, ¿no es cierto?, pero además con toda su potencia creadora y toda su potencia estética de colores, de música alegre, ¿cachai?, como... Fue un dar a conocer la cultura gitana como lo positivo que es, digamos. Mostramos las relaciones entre ellos. Las tradiciones. Las tradiciones, los bailes, la música. Además desarrollaban regiones, yo me acuerdo cuando se fueron todos... con los gitanos, era que establecíamos relaciones con ellos, de verdad, nosotros teníamos que aprender el lenguaje romané, tuvimos que estudiarlo y teníamos clases, teníamos profesoras, ¿no es cierto?, bueno, Ayamal, esos personajes que nos hacían clases servían también de alimento para las actrices o actores que tenían que crear el personaje para crear sus personajes. O sea, el personaje de la Claudia estuvo en una parte muy basado en la profesora de Romanés. Extraordinada. Por la forma de hablar y era más... Tenía esa alegría, igual que el personaje de la Claudia, tenía esa alegría, esa espontaneidad. Hablaba así, como que era muy, muy... Muy locuaz. Muy locuaz y muy alegre. Mucha gente pensaba que tú eras pareja de la Claudia en la vida real, ¿no? Eso pasó muchos años, ¿no? Sí, pasó mucho tiempo, sí. ¿Pero qué? ¿La gente te decía en la calle o saludó a la Claudia? ¿Cómo...? Me preguntaban, de repente, si éramos parejas y vivíamos juntos y qué sé yo. ¿Qué? ¿Cómo traspasa la televisión y la gente se imaginaba eso, eh? Sobre todo en ese tipo de parejas televisivas que son generalmente parejas de bonitas relaciones, ¿cachai? Como que la gente, sí, pues, se imaginaba eso, ¿no? Se suena. Bueno, la gente... Sí pasan cosas de esas. Por primera vez, la gente cachó que existía un idioma y qué significaba, no sé, decir charicha o... Ya no me acuerdo, yo tampoco, ya no se me olvidaron las palabras, pero hombre, hombre, me acuerdo. Romí, mujer, si no me equivoco, perdónenme si me estoy equivocando, pero en fin, algunas palabras se fueron quedando. Fue un ejercicio bonito, era un ejercicio entretenido, tener que aprender, tener que decir algunos textos en esas lenguas.